Como parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos, a través del programa Microyub Mujeres, se han entregado 66 créditos por un monto de 2.110.000 pesos a dueñas de micros, pequeñas y medianas empresas para hacer frente a la inactividad económica generada por el coronavirus. Los créditos entregados en su mayoría operan en el sector de comercio, predominando giros como papelerías, banqueteras, cocinas económicas, comercio al por menor, salones de belleza y en menor medida carpinterías, talleres diversos y cancelería. Estos negocios que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos que marcan las reglas de operación y por lo que fueron aprobados por el comité son de municipios como Concal, Butzotz, Ticul, Seyets, Itaz, Motul, Chichimilá, Ticimín, Tequit, Junucma, Mérida, entre otros. Hay que recordar que con Microyub Mujeres se otorgan créditos de 5.000 a 50.000 pesos a micro, pequeñas y medianas empresas conformadas por mujeres o en su mayoría por mujeres, además de ofrecer facilidades de pago como tasa del 0% de interés hasta el 31 de diciembre de 2020 y cuatro meses de gracia en la primera mensualidad, por lo que las beneficiarias pagarán su primera mensualidad en septiembre y de esta forma recuperarse de la crisis económica de forma más rápida. Notivisión. 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 Gracias.